Como bien se los dije en el video de Piyofon, que por cierto, si no lo han visto, ya compré Piyofon, ya lo probamos, ya les hablé sobre eso, les voy a dejar el video en la descripción, ya sea en Facebook o en YouTube, donde lo estén viendo. Tenemos que probar, gente, el chip de, pues, de los, ¿cómo se les dice? ¿Juquilops? Algo así, no, no, la verdad es que no lo sigo yo casi. La compañía de teléfono que sacó, pues, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, que se llama Space Mobile. Bueno, aquí está el paquetito, que por cierto, se cayó el chip y me salió aparte esto. Me acabo de dar cuenta, gente, que en términos de envío, cuál llega más rápido y todo eso, da lo mismo si pides Didi, Piyofon o Space Mobile, porque prácticamente es la misma paquetería. Ya checamos con los tres tipos de chips y el envío es el mismo, gente, entonces da lo mismo Piyofon, Space Mobile y Didi. Dato curioso. Presentación, prácticamente la misma que Piyofon, el mismo formato. Tenemos por aquí el chip, que, pues, la tarjetita simple blanca que dice Space Mobile. Su tarjetita, ¿no? Dando su introducción, acá su teléfono de contacto y todo eso. Fotillo de los patrones, ¿no? De Juan de Dios y Kimberly. Aquí dice los tipos de planes que tiene. Para este chip yo le tengo una función especial. Tenemos el plan para ti, con un costo de $149 pesos, plan familiar, $299 pesos y el diamante que cuesta $4.99, que fue el que contraté yo en esta ocasión. Y lo que pienso hacer con este chip, gente, es usarlo en esto. Esto es un hotspot, el cual tú le pones un chip de teléfono y te da como si tuvieras un modem donde sea, ¿ok? Mientras tenga señal y datos, pues esto me va a dar Wi-Fi donde sea. Les comentaba que con Piyofon no puedo hacer esto porque con Piyofon no se puede compartir internet. Intenté poniendo Piyofon, pues, en este aparato y no resultó, no comparte el internet, vaya. Entonces, para eso lo quiero porque actualmente Space Mobile y Diddy ya ahorita también, porque Diddy, recordemos que son los meros, meros los dueños de todos, tienen este super plan que prácticamente son 50 GB mensuales. O sea que con 50 creo que sí alcanzo para hacer varios streams con la mochilita, donde sea. Y pues por $500 pesos al mes viene de maravilla. No creo que nadie necesite 50 GB al mes, al menos que hagas streams así en la calle. Es la única opción que a mí se me ocurre. Aquí me pareció algo bien curioso, Raza. Ahorita que me voy dando cuenta. Donde dicen los pasos, no sé si se dan cuenta, aquí viene tapado con plumón algo. O sea, ¿qué pedo? ¿Recibirás un código? Por favor, ¿cómo me dice que son nuestros servicios aquí en The Space para estar borrado con plumón? ¿What the fuck? Simples pasos para, pues, configurar el chip, que lo pongas en tu teléfono, si tienes Android o iOS y pues todo eso. Más fotitos de los coquilopers. No sé, no sé cómo se les diga, bro. Una disculpa. Entonces, vamos a probarlo. Necesito no solo el microchip, sino esta otra que tiene aquí. Bueno, antes de colocarlo aquí, lo voy a poner en mi teléfono. Gente, quiero saber qué número tiene. Tengo que registrarlo en la aplicación. Y otro fallo, que también tienen, pues, estas nuevas telefonías, la de Piyofon, Space Mobile y lo que viene siendo Didi. Es que la aplicación que tienen, la aplicación de los teléfonos de Space Mobile, de Piyofon y de Didi, es la misma y usan la misma base de datos, quiero suponer. Porque como yo ya tenía mi Piyofon aquí, aunque abra la aplicación de Space Mobile, me detecta el número de Piyofon. Y si abro la aplicación de Didi, me detecta también mi otro número. Pero no puedes registrar dos números con una sola aplicación, entonces voy a tener que hacerme otra cuenta con otro correo para poder activar esto en una aplicación aquí. Eso es muy tonto, porque es el primer Space Mobile que tengo, pero porque ya registré un Piyofon y como tiene la misma base de datos, detecta como si ya tuviera Space Mobile. Pero no es, es un lío esto, gente. Es un lío de lo que me estoy enterando. Por querer probar todas, nos dimos cuenta de estas cosas que sí están, sí están muy curiosas, ¿eh? Voy a colocar el teléfono, voy a ver qué número es, registrarlo en la aplicación, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver si es que funciona como yo quiero que funcione. Y vamos a ver cuántas personas podemos estar conectadas y cuánto internet nos da este chipsito. Qué velocidad. Y vamos a ver qué onda. Vaya que estoy un poco sorprendido, ¿eh? Ya hice uno, pero vamos a hacer un speed test para ver la velocidad que me va a dar de datos esto, porque recordemos que lo queremos únicamente para Wi-Fi. Y otro dato curioso en lo que se hace este testeo es que me he dado cuenta por varios amigos que ya se han cambiado tanto Piyofon como Space Mobile y han tenido estas nuevas compañías que tienen bastantes problemas con su conexión de red normal. Tienen problemas cuando hacen llamadas, cuando quieren que les llamen, que a veces no les entran y para llamar batallan mucho. Entonces, lo entiendo hasta cierto punto por la cantidad exagerada que se están creando de líneas de esta compañía y que tengan problemas con ese asunto. Pues no está chido batallar con esas cosas, la verdad. Creo que ahorita lo mejor que pueden hacer con este tipo de compañías es aprovechar los datos. Cuestión de si eres una persona más de uso normal, de llamadas, mensajes normales, pues no te lo recomiendo mucho. Pero mira esta cosa, gente. Miren, miren eso. 69 megas de bajada y 36 de subida. O sea, estamos de acuerdo que yo que soy AT&T, que por cierto, el servicio que tengo me está costando 1,600 pesos al mes, no sé por qué. Están estafando porque se supone que eran 999 al mes. Pues está cañón, bro, porque aquí donde estoy actualmente, que es Michoacán, Marabatío, donde yo crecí, AT&T no sirve, no funciona. No me llegan ni siquiera los WhatsApp si no tengo la aplicación abierta y espero que me cargue un poquito. Voy a tardar a hacer el testeo, pero pues no va a funcionar. Y es que encuentro un servidor óptimo porque ni siquiera eso puede hacer. Vamos a poner ahora sí este chip en el modem y vamos a ver qué tal funciona pasando internet a otros dispositivos. Ya en el video de PioFone les expliqué cómo funciona, cómo va estas telefonías. Entonces, mi recomendación personal, si eres alguien que usa únicamente redes sociales, WhatsApp y eso y casi no hace llamadas normales, pues vale la pena. Para eso ya ahorita, pues ya quién usa mensajes normales, ¿no? Aunque las llamadas creo que sí son bastante indispensables, pero pues va bastante bien. En mi caso, lo voy a usar simplemente con un hotspot para pasar mi internet cuando no tenga. Y AT&T sí lo quiero cancelar, ¿eh? 0.14 megas de bajada y me da 37 de subida. La subida está perfecta, pero ¿para qué me sirve si no me carga nada en bajada? O sea, no sirve de nada. Ahora vamos a probar con el modem. Listo, tenemos el modem activado. Actualmente me está dando señal. Ahora vamos a quitar esto ya para estrenar bien este modem que compré hace poco. Tengo, no sé si se alcanza a notar, internet Telcel, no sé si se alcanza a leer. De maravilla. Estoy pagando los servicios caros de Telcel, si no algo un poquito más barato. Y ahora sí, vamos a hacer el speed test desde el celular con este hotspot. Estoy conectado a una señal que me da 5.0. Este modem me da dos señales de Wi-Fi, una que es 2.4 y la 5.0. La 2.4 pues obviamente es un poquito más lenta, la 5.0 pues es más rápida. Pero pues sí, tiene menos alcance la rápida, ¿verdad? Pero pues siempre lo voy a tener cerquita pues para que vamos a ver cuántos megas nos da ahora con el hotspot. Eh, vamos a dejarlo por acá. Ok, me marca error. Bueno, voy a estar usándolo. Voy a estar grabando a lo mejor un poquito para ver cuántos dispositivos puedo conectar y cómo va la señal. Mañana nos vemos para finalizar y dar mis conclusiones. Y ver si me va a convenir usar esto, ver cuántos megas consume también. Vamos viendo qué onda. Han pasado algunos días, decidí ponerme en la misma sudadera. Ya la la ve por cierto, por si se preguntan. Y resulta que tiene un limitante. Cuando tú empiezas a procesar datos de una cantidad muy grande por un tiempo determinado, el mismo servicio como que se bloquea y no te deja, no te deja como que te lo corta el servicio un poco porque es una anomalía. Porque pues los datos que yo consumo con esta cosa son demasiado elevados. Pero pues igual para tenerlo en este teléfono, que es el Huawei que tengo. Por cierto, ya se viene el video pronto, se los prometo. Pues lo puedo dejar ahí. Pienso mejor bajar mi servicio de mi telefonía normal que es de AT&T al plan más bajo que exista. Siempre traer este como mi hotspot. Ya tengo internet muy chido y muy barato. Porque tenemos que tener en cuenta eso, gente. El internet que ofrecen ellos, o sea, les digo como si eres una persona que nada más está en Facebook, Twitter, Whatsapp y en las redes sociales, es muy barato su servicio de internet. A comparación de lo que ya conocemos como Movistar, Telcet y AT&T, eso es demasiado caro los megas. Pero acá, a lo mejor la línea no será la mejor paga llamadas y eso, pero pues actualmente quién usa eso, ¿no? Yo sí me lo voy a quedar, está chido. Porque es el que ahorita más megas ofrece. Si Piyofon ofreciera igual lo de los 50 megas, pues es de maravilla. Me quedaba con Piyofon, pero pues ahorita no lo da. O igual le puedo cambiar a Diddy, que es prácticamente lo mismo. Ya ustedes decidirán a quién quieren apoyar. Porque obviamente si compras Space Mobile es porque apoyas a Juan de Dios Pantoja, a Kimberly Loaiza, te gusta su contenido. Si compras Piyofon también es porque lo quieres apoyar a él. Si quieres un precio más accesible, pero pues te da igual que diga tu telefonito arriba. Porque al final de cuentas, cuenta mucho que tu teléfono diga Piyo o que diga Space Mobile. No sé, se ve bonito, la verdad. Está hasta gracioso y digo, ay, no, yo soy Piyo. Como que a todos les da risa siempre. Pues ya queda muy a su criterio, que les conviene. Yo aquí les explico más o menos cómo funciona. Aún no lo he probado si me sirve en conexión vía Ethernet la transferencia de datos. Porque de repente pasando datos del celular a mi laptop, sí puedo subir un video. Pero no entiendo por qué cuando quiero conectarlo a esto, ¿no? Voy a investigar bien eso y ya luego les iré contando. Cuídense mucho de las pruebas de este video. Ya saben, suscríbanse, dejen su like, dejen allí. No sé, síganme, ya saben. Yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.